El día primero de este mes, Adela Navarro, la directora del Semanario Z, publicó su columna, una columna muy interesante, que pone el dedo en la llaga, porque, a ver, en este momento se está llevando a cabo un juicio en Estados Unidos, donde se está tratando, ni sabemos qué vaya a pasar, pero se está tratando cuando menos simulan que se está haciendo justicia, ya mínimo eso, y hoy pues andan todos alborotados, todos los seguidores de López señalando al delincuente Calderón, al delincuente García Luna, salió por ahí a relucir el nombre de Fox, de Peña Nieto, a todos esos delincuentes, y está bien, nada más que hay un problema, todos estos, e incluso los testigos de este juicio, pudieron haber sido enjuiciados en México, y ninguno, ni el delincuente Genarco, ni cualquiera de los testigos, ni siquiera los mencionados políticos, nadie, nadie tiene un juicio en México de todos los que han participado, y entonces llenarse el hocico diciendo, pues son delincuentes, son delincuentes, así eran antes, y ver que en México no se les toca, pues a mí me hace pensar que hasta los encubren, les tienen miedo, o simplemente es farsa aquello de que ya no hay impunidad, ya no hay impunidad, y entonces donde están los juicios contra estos, les juegan el dedo en la boca, esta columna de Adela Navarro pone el dedo en la llaga, porque va a mencionar varios nombres de personas que, pues nomás no vemos que actúen, cuando la defensa de Genarco García Luna intentó invalidar los señalamientos que sobre su cliente hizo Sergio Villarreal el Grande, quien lo delató de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y del cártel Beltrán Leiva, argumentando que el testigo hablaba con tanta soltura en sus delaciones porque recibiría a cambio de su testimonio beneficios para cortar su sentencia, la respuesta prácticamente fue que el Grande ya era un hombre libre, de hecho lo era, desde 2019, no tenía pues que quedar bien con la fiscalía acusando a García Luna para ser beneficiado con una liberación anticipada porque ya había recibido tal recurso, el Grande, como otros narcotraficantes confesos en los Estados Unidos, han sido privilegiado por el Departamento de Justicia de aquel país efectivamente por colaborar en la delación de otros miembros más prominentes de los cárteles mexicanos, como es el caso de Damaso López Núñez, el Minilic, quien se entregó a la justicia norteamericana y participó activamente en el juicio contra Ema Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loer El Chapo, a los meses el joven hijo de Damaso López Serrano, el licenciado, otro narcotraficante confeso en la región americana y también receptor de beneficios, fue puesto en libertad. Lo que llama la atención es que la justicia mexicana está de brazos cruzados ante los testimonios de estos narcotraficantes y no solicita su extradición dado que la mayoría tiene delitos pendientes en México. La ausencia de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, crea un vacío de poder al interior de la institución procuradora de justicia y, a saber, contribuye a la impunidad. Ahora que se conoce, vía López, que el fiscal Gertz está rehabilitándose de un malestar que requirió hospitalización, un mal de la columna, su ausencia es cubierta de acuerdo a la ley por el fiscal especializado de control competencial Juan Ramos López. Sin embargo, este funcionario no suele ni aparecer públicamente, a menos que sea en una grabación, tramando junto al fiscal, ni informar sobre los trabajos que realiza la Fiscalía General de la República en torno a los criminales organizados y los narcotraficantes. Se sabe, por ejemplo, que el testigo estrella de la Fiscalía de Distrito de Nueva York para acusar a Genaro García Luna de actos de corrupción y colusión con los cárteles de la droga mexicanos, particularmente con el de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva, Sergio Villarreal el Grande, sí tiene en México una orden de aprehensión. El mandamiento judicial fue emitido por un juzgado de Distrito de Tamaulipas por delitos federales. Tan existe la orden de captura que en el año 2020, ya cuando el Grande estaba en libertad por parte de la justicia de Estados Unidos, a través de terceras personas interpuso un amparo contra esa orden, mismo que le fue negado. Por tanto, la solicitud continúa activa. En México existe por lo menos una orden de aprehensión en contra de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Orden Federal, entre ellos secuestro y homicidio calificado. El Grande se encuentra en la causa penal 129-2018 del Índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. El Grande, de hecho, ya había sido señalado en México al momento de su detención en septiembre de 2010 de haber participado por lo menos en la eliminación de unas 90 personas. Miembros de mafias rivales a las que servía se inició en el cártel de Juárez de Amado Carrillo, se fue al de Sinaloa de Joaquín Guzmán y terminó en el de Arturo Beltrán Neiva. Pero ni así fue procesado en México por homicidios o por delitos federales relacionados con el narcotráfico. Y ahora que está libre en la Unión Americana, tampoco es perseguido por la justicia mexicana, pese a que por lo menos existe esta orden de aprehensión en su contra. Otros testigos estrella en los Estados Unidos también tienen pendientes en México, pero no hay ninguna señal de que la Fiscalía General de la República haya solicitado la orden de extradición. Aparte del Grande, por lo menos se enlistan otros dos. Damas o López Núñez, señalado como el autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés, asesinado en Culiacán, Sinaloa, en mayo de 2017, caso que evidentemente continúa en la impunidad. Y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien se ha dicho podría ser parte de los testigos contra el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y tiene una orden de captura en el estado de Guerrero por delincuencia organizada y secuestro. Al igual que el Grande, interpuso un amparo que también perdió. Bueno, ahora ya sabemos que la Barbie no participó en el juicio. Acuérdense, la columna es del día primero. De Valdés Villarreal no hay información por parte de la autoridad mexicana o de Estados Unidos, pero se sabe que fue puesto en libertad después de colaborar con la Fiscalía, situación que comprobarían medios de comunicación cuando su nombre fue retirado a mediados de 2022 del sistema de prisiones de los Estados Unidos. Aparte de estos confesos narcotraficantes que fueron extraditados o se entregaron al Departamento de Justicia de la Unión Americana y que son notorios por el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, o ahora en el de Genaro García Luna, existen otros que delinquieron en el pasado en México del cártel Arellano Félix y que no fueron perseguidos, ni investigados, ni procesados en este país. Para los narcotraficantes mexicanos está resultando muy conveniente la justicia en los Estados Unidos, pues por delatar a otros y ayudar a la Fiscalía a aprobar la corrupción en México, están saliendo de prisión. Y ante una procuración de justicia selectiva e ineficiente en la República Mexicana y un fiscal general ausente, siguen su curso libres e impunes. Cuando les diga, o cuando diga por ahí, cuando ustedes escuchen al más infame de todos los merolicos del mundo decir, ya no hay impunidad, cada jueves lo dicen en su sección, mañana lo van a decir, cero impunidad, se pueden pitorrear de él porque es falso, completamente falso. ¿Dónde están las sentencias? Bueno, si quieran, ya sentencias, me fui muy lejos. ¿Dónde están los juicios contra estos? ¿Dónde están las carpetas de investigación en contra de Felipe Calderón, de Peña Nieto? Lo que le abrieron a García Luna es una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, no de la Fiscalía General de la República, que quede claro. O sea, Gertz Manero y su fiscalía, el fiscal que puso López en la Fiscalía General de la República, es un incompetente. Y ya ven cómo lo defiende, lo defiende a capa y espada. México es el país de la impunidad. Me pitorreo cuando dice López que ya no hay impunidad, que eso era antes y esto qué es. Por ejemplo, el caso de Javier Valdés, no mames, se sabe quién fue el que ordenó el asesinato, se sabe. Está libre en Estados Unidos. ¿Por qué no se pide la extradición? ¿Por qué no les interesa? Es una muestra muy clara de que no le importa al gobierno que en verdad haya justicia. En casos así, imagínense el grande 90 cuando menos 90 homicidios en el país. Y allá anda, libre, bien contento. No, 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 les juegan el dedo en la boca a seguidores de López. No hay. Es que no, no podrían, de hecho, y los reto a que lo hagan, a colocarme aquí en los comentarios el nombre de una sentencia, de una persona que haya sido sentenciada, un delincuente de peso que haya sido sentenciado, ya sea político o ya sea delincuente, que haya sido detenido y que haya sido llevado a juicio y sentenciado en este sexenio. Por ahí me estoy acordando de la sentencia que le impusieron a la tuta, pero pues fue el sexenio pasado cuando lo agarraron. Ah, bueno, a lo mejor ya me acordé una del marro, que es la única. Pero es que no hay más. Y todos los demás. Entonces cuando dicen, no, se está haciendo justicia en Estados Unidos, me río, de verdad me río. Estamos viendo cómo intentan o simulan hacer justicia allá, pero en México nada. En México no pasa absolutamente nada. Y le siguen aplaudiendo a la secta y al fiscal Cóndor. Lo aman a Gertz Manero, ¿verdad? Porque si López dice que amen a Gertz Manero, ustedes lo aman. Así de claro es. Si López dice que es una persona honrada y que le tiene mucha confianza, ustedes dicen lo mismo. Y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Y la fiscalía y Marcelo Ebrard, ¿qué está haciendo? Y la orden de extradición contra estos delincuentes, pues hay, a ver, hay órdenes de detención. Entonces necesitamos solicitar la extradición. Y eso es trabajo de Marcelo Ebrard, pero se está peleando con la ex embajadora. Es un asco la transformación de cuarta igualita que los delincuentes que gobernaban en el PRI, los que gobernaban en el pan. Nada más que, pues, los fieles de la secta se niegan a aceptarlo. En fin. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.